bueno gente le acabamos de robar la cuenta a match obviamente como es un robo ella no está enterada de nada se va a enterar cuando sube el vídeo en sí me estoy haciendo pasar por ella tengo que hacer su intro de ella así que ahí vamos buenos días ahí viene gente bueno tenemos uno a la derecha verdad que más chica no a verdad que más chica no hice lisuras listo asómate viejo no le hice daño hacedme recordar que no debo decir lisuras que me salga de sorpresa y me mate ahí sí ya que mira mira ya está lo siento diosito lo siento vamos a hacer la intro de nuevos y ahí hay otro esperen tenemos que matar tenemos que matarlo un truco les voy a enseñar un truco cuando su enemigo está allá primero lo que tienen que hacer ustedes es llamar su atención o sea dispararle miren 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 ese truco me voy para acá hago que le disparo bueno está regalado que ya si lo tienes regalado pues volar el cerebro pero la idea es que si está por acá tú le disparas él se esconde y tu pum pum haces a 360 y ya está en su espalda inteligente no uy ahí hay otro mira lo que pega a machi amigo dios mío buenos días angelitos yo miro su vídeo de machi y ella empieza así sus vídeos empieza así yo lo vi dos vídeos y cuando se da cabeceros con antronis también la cuenta de machi me está dando super poderes así que vamos a reparar un chaleco bueno mejorar yo en sí a lo que acabo de agarrar le digo mejorador o reparador yo le digo a ese reparador no lo digo mejorador pero estamos totalmente equivocados el cosito amarillo es un reparador y esto que acabo de usar es un mejorador no sé si soy el único que le dice eh un mejor mejorador un mejorador que acabo de usar no reparador ya me hice bolas lo que usé yo le digo reparador bueno chicos tenemos uno aquí vamos a matar con una bomba como me enseñó el guay si no se murió voy a subir uy 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 tranquilo tranquilo se tiró el desgraciado la activo mi CR7 no me mata y se murió bueno en sí es mi cuenta pero estos últimos días uy ahí hay otro estos últimos días lo estaba usando machi porque le presté mi cuenta para que juegue acá con nosotros en la región en la región sur y pues últimamente por eso tiene ah tranquilo p muestra sin malas palabras no puede decirle suerte a machi no tranquilo p angelito perfecto mira me acerco le hago el ruiz la sancocho uy la ay perdón perdón La tiro para acá Lo siento Angelita Pero te vas a morir Si murió Vamos a cementerio Podría ser grabando partidas así Y haciéndome pasar por youtubers Interesante ¿no? O sea, hablando como ellos Y hasta diciendo sus frases Mejores Lo que siempre dicen Estaría bueno, interesante Vuelvo a repetir, esta cuenta es mía Yo le presté a Machi Y se quedó con la cuenta por unos días Yo le regalé la cuenta O sea, le presté la cuenta Como sabrán pues Invitamos a varios youtubers a jugar con nosotros en esta región Y pues nos tienen cuenta Y pues le pasamos la cuenta Y así entran Y ella dice que nunca ha tenido una cuenta con Sakura O con Hip Hop Pues cuando recibió la cuenta Pues cuando recibió la cuenta se emocionó Y subió un videito Les juro que vi el video Y ni yo siquiera sabía que cosas tenía esta cuenta O sea, vi cosas que tenía la cuenta que yo ni sabía Si no me lo digo Vamos a ver si es que hay más angelitos por esta partida M10 Uy, hay uno ya Se fue para lobby Se fue para lobby Lo siento Ahí hay otro Lo siento joven Lo vamos a buscar Aquí vamos El famoso CR7 Ojo Ojo Me metió un snipazo La desgraciada Uy, perdón, perdón Angelita Me metió un snipazo Mirá La desgraciada La angelita Ojo Mirá Se bota agresivo Padre Oye Imagínense Que hubiera Ah, no tengo granada Yo voy a estar recando ¿Dónde estás? Ya la vi ¿Dónde estás? Ya lo escuché Me pareció escucharlo en la casita Ah, creo que sí Ojo ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¿Posito agresivo? Ojo Me pareció que ver que cruzó Mira No Todo lo que tenía Me Deo Me Deo A ver Lo hay ¿Pero por qué Menosprecias Y le dices bots? A lo que me refiero Que cuando uno dice bots Es por la ropa que tiene Ay, perdón 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 Mis angelitos Perdón Ojo No me estoy burlando Solamente estoy imitando ¿Por qué? Porque es la cuenta de machi Y le he robado Que no se entere Antronix que lo robó Se cuenta Porque me mete un cabecero Me deja la cabezota hinchada Más hinchada Digamos Hay que tocar el claxon Ahí, vi a uno creo Eita mano Ojo 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 Casi me mata la granada Ahí hay otro Lo vi Mira, mira Cómo apunta Uy, se me bloqueó el joystick Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Mierda Digo, digo Azul Pega dudo Pega dudo Ese man ¿Dónde está? Acá Pega dudo Pega dudo Pega dudo mi causa Nos quedan dos Nos queda ese que nos disparó Y otro más Creo que yo lo vi al otro A ver Es una caja de muerte Nada más Debería estar por acá Creo que Es allá Lobito Desgraciado Desgraciado Tu casa Desgraciado Lo sé Dirán Lo hay abusivo Con los bots No los deja ganar Lo hay Es un manco Lo hay Usar rejecosa Nada Mira los hielos Que tiene Te desgraciado Digo El angelito Bro Mira lo Mira lo Que hizo Amigo Se armó todo un búnker Acá Para comprar cosas Y ahora no me dejo Comprar a mi No Mataron a uno Comprando acá Mataron a uno Comprando Quiero comprar Granadas 27 granadas Tengo más granadas Que hielos Ojo Compré toda la granada Mio Vamos a ver Vamos a ver Nos queda solamente Uno Vale Solamente una Solamente una Vamos a ver Ah ya lo vi Uh Me está disparando Ojo ¿Quién es ese Pokémon? Y bueno gente Esa partida Me hizo llegar Al gran Maestro Si le gustó Suscríbete Y nos vemos Bye bye